Padreidi.com presenta el año josefino 18 de marzo, San José y las gracias de los demás sacramentos Dice San Atanasio que el portal donde Cristo nació era como una iglesia, el pesebre, el altar San José el sacerdote, los pastores diáconos, los ángeles cantores, el obispo el Padre Eterno y su trono la silla obispal, la sacratísima virgen y Cristo Jesús recién nacido, el santísimo sacramento ¿Quién podrá contar el respeto y devoción con que le tomaría José en sus manos y echándole mil bendiciones le ofrecería al Padre Eterno por la salud del mundo? ¿Cuántas veces es de creer que tomaría el niño Jesús las dos manos de José y María y las besaría, juntaría una con otra y daría bendiciones a los dos ya desposados con verdadero contrato de matrimonio que les valiese más que la gracia sacramental del matrimonio como lo que se da a otros novios en este mismo contrato matrimonial cuando después de la muerte de Cristo quedó hecho el sacramento después hemos de describir cómo al tiempo que murió José se halló Cristo a la cabecera de su cama teniéndole las manos, esforzándole en la agonía, ahuyentando de allí los demonios y mandando a los ángeles que viniesen a su tránsito que le aprovecharía más que a otros el sacramento de la extrema unción y según esto podemos llamar a San José Santo como si le santificaran los sacramentos Visión admirable Es muy extraordinaria la vida de la Venerable Sierva de Dios María Catalina de San Agustín que Dios sacó de la Francia, donde era la madre de los pobres para enviarla a que sirviese como hermana hospitalaria en el Hospital de la Misericordia de Quebec capital de lo que entonces se llamaba Nueva Francia La tierna devoción que ella tenía por el casto esposo de María protector especial de la cristiandad que acababa de formarse en esas regiones bárbaras le inspiró el deseo de añadir el nombre de José a los que tenía y ejecutándolo al momento desde entonces se hizo llamar María José Lina Justo es recordar aquí, por honor a nuestro santo una visión que ella tuvo el día de la ascensión de nuestro Señor Vio una solemne procesión, toda compuesta de bienaventurados en medio de los cuales apareció el Rey de la Gloria mientras que el Augusto Cortejo se elevaba en los aires y se avanzaba el triunfo hacia el cielo María Josefina distinguió a San José que precediendo a los bienaventurados dirigía su marcha y se hallaba más cerca de las puertas eternales Después, cuando todos entraron al cielo y luego que la santa humildad del Salvador se colocó sobre el trono que le estaba preparado a la diestra de Dios Josefina vio que su santo patrón tomaba la palabra y decía al Padre Eterno He aquí el talento que me habéis confiado sobre la tierra Yo os lo devuelvo hoy día no solamente duplicado sino se han duplicado tantas veces cuantas almas hay en esta multitud innumerable cuyas dudas ha pagado Siervo fiel le respondió el Eterno Padre como vos habéis sido sobre la tierra el jefe de mi familia yo quiero que en el cielo vuestro poder sea el mismo todavía y que conservéis el título no de siervo sino de Señor Jesucristo tomando a su turno la palabra declaró que continuaría siempre obsequiando la voluntad de su Padre adoptivo Entonces María Josefina volviéndose a su glorioso patrono le dice Grande Santo pedid al Rey de la Gloria que tenga yo la felicidad de no perder jamás su amor pues no podrá rehusaros esta gracia Su oración fue escuchada a condición que por su Padre no olvidase la promesa que había hecho a Dios de abandonarse siempre a su santísima voluntad y además se le manifestó en el cielo el lugar en que gozaría la felicidad de estar con María y José Padre Patricnani Cuarto dolor y gozo Oh Fidelísimo y Amantísimo Santo Glorioso San José a quien Dios concedió tener parte en los misterios de nuestra redención Grande fue el dolor que sentisteis al oír de labios del Santo Anciano Simeón la profecía de los sufrimientos de Jesús y María Como también fue grande vuestra alegría al oír que tales sufrimientos habrían de alcanzar gracia, salud y gloria a infinitas almas Por este dolor y por esta alegría os suplicamos alcancéis ser del número de aquellos que por los méritos de Jesús y la intercesión de María Inmaculada ante alcanzar vida eterna Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Feliz día para todos Amén 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 Gracias por ver el video.